El Día Internacional de las Lenguas de Señas Se estima que en el mundo existen en la actualidad alrededor de 70 millones de hombres y mujeres con alguna discapacidad auditiva. Cada país tiene su propia lengua de señas, como un conjunto de signos convencionales y arbitrarios pertenecientes a una comunidad lingüística minoritaria. En los cinco continentes hay alrededor de unos 300 sistemas diferentes de lenguas de señas. En Venezuela, la comunidad de personas sordas se expresan en lengua de señas venezolana. En la parte final del artículo 81 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se indica. Se le reconoce a las personas sordas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas venezolana. Por otra parte, cifras recientes señalan que alrededor de 15 mil personas en nuestro país son usuarios de la lengua de señas venezolana. Venezolana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!